Música Morenita de mi vida, ya es que ya hui son pozoa Manapunis con caikichu, ya hui chanek mi puri xanke Morenita de mi vida, ya es que ya hui son pozoa Manapunis con caikichu, ya hui chanek mi puri xanke Música Música Hojita verde de la coca, cuanto cuestas, cuanto vales Soquichayanta hui ya hui ya hui chanek mi puri xanke Música Hojita verde de la coca, cuanto cuestas, cuanto vales Soquichayanta hui ya hui ya hui y pepapunis con caikichu Música Verde romerito morado florece Verde romerito morado florece Amos traicionero, nunca permanece Amos traicionero, nunca permanece Hacielo mis mollas, te hui ñapas ñapas Hacielo mis mollas, te hui ñapas ñapas Como uno y como otro, nunca permanece Como uno y como otro, nunca permanece Y que dice la señora Lucila Condori, por Marangari Cholo chequeñito, nunca te enamores Cholo chequeñito, nunca te enamores De amores prestados, de amores ajenos Tarde o temprano, se va con su dueño Cholo chequeñito, nunca te enamores Cholo chequeñito, nunca te enamores De amores prestados, de amores ajenos Tarde o temprano, se va con su dueño Cholo chequeñito, nunca te enamores Este pali canta, jaguarichi cuspa Chotilla si paspa, pan pan ta janusia Este pali canta, jaguarichi cuspa Cholo chequeñito, nunca te enamores Cholo chequeñito, nunca te enamores Cholo chequeñito, nunca te enamores